Una de las celebraciones más recordadas en los últimos tiempos, es la de André Pierre Gignac celebrando a la John Milton, el psicoanalista que le ayudó a recuperar el olfato de gol. Los aficionados dieron a conocer en redes sociales la celebración que habrá incluida en el FIFA 2018. Esta celebración estará incluida para el juego que se dará a conocer el 29 de septiembre a nivel mundial.